¿Qué es la unidad para la docencia virtual? ¿Qué es la unidad para la docencia virtual? Entonces, esto, como bien dijo Elizabeth, de la parte de que hoy era el lanzamiento para mostrar los contenidos, lo que nosotros habíamos desarrollado y demás. Y la apertura formal con tutorización se les comunicará para que ustedes puedan, tienen que ponerse en contacto con el equipo del proyecto y así poder desarrollarlo. Sí, contacta con nosotros, unidad para la docencia virtual. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos también a los compañeros de Ulmedia que estamos grabando, que nosotros damos también otra parte de asesoramiento a nivel de contenidos, pero plataforma es unidad de docencia virtual. Y eso, tutorización, lo que es respecto al curso en sí, eso es el equipo docente de cada curso. Que en el caso de los MOOCs para adolescentes, lo que les estábamos comentando, tienen aquí un referente que es Raquel o Sebastián o Anabel. Y aquí el responsable, Manuel Area, nosotros que somos del equipo de Ul, pero hay otros cursos que tienen otro equipo docente. En el caso, por ejemplo, de las personas mayores de 65 años, de 60 años, mujeres embarazadas lactantes para diabetes tipo 1 y tipo 2, tenemos a Yolanda Álvarez y a Alessandra Torres, que son, digamos, las que han estado en este proceso de cocreación, en este proceso de evaluación y son las que van a acompañar en este proceso de tutorización inicialmente. Entonces, nosotros lo que teníamos pensado, como les decía, hoy era lanzamiento del curso, de los resultados, de los productos, es enviarles a todos los asistentes un correo electrónico, dándoles la información, bueno, tienen acceso, pueden entrar aquí a partir de este momento y totalmente abierto para difusión y uso. Incluso también, que no sé si lo quieren comentar, pero también me han hecho algunos comentarios con respecto a desarrollar otros cursos parecidos o otros tipos de documentos similares a los que se han desarrollado a partir del proyecto ICGEL. Entonces, nosotros pretendemos o tenemos la idea, como les decía, de compartir, que están en abierto, ¿no? Todos los materiales, toda la metodología que se ha seguido durante el proceso para que se pueda reproducir y se pueda replicar para desarrollar no solamente estos, que eran como los iniciales sobre cómo buscar, sobre cómo elegir, evaluar y aplicar la información, sino incluso personalizándolo todavía más algunas condiciones de salud o algunas edades o colectivos determinados para los que ustedes consideren que puede ser relevante. ¿Vale? ¿Algún comentario o pregunta en relación a este aspecto en particular? Bueno, pues yo quería dejar la última parte de la sesión, gracias Karina. Quería dejar la última parte de la sesión para debatir en pequeños grupos, pero antes de hacer ese pequeño debate en grupos, yo quisiera dar la palabra a aquellas personas, creo que este se oye mejor. Dar la palabra a algunas de las personas que han participado en este proceso de cocreación de los cursos masivos online, para que nos puedan decir qué valor, qué uso, qué aplicabilidad encuentran, porque desde luego cuando comencé haciendo la introducción les decía qué valor podía tener el proyecto ICGEL, los cursos, etc. Pero nos gustaría conocer desde primera persona cuál ha sido la vivencia o la sensación con la que se han quedado aquellas personas que han participado. Y en ese sentido me gustaría darle la palabra a Rosy. Bueno, pues buenos días. Nosotros venimos de toda esta gente que está aquí, somos nueve personas. Venimos del Centro de Día para Mayores Isidro Rodríguez Castro, que está aquí en Santa Cruz. Nos conocen coloquialmente por el Centro de Mayores de los Gladiolos. Estamos en la zona ubicada, en la zona de los Gladiolos, muy cerquita del Centro de Salud de Gladiolos. Y nosotros pertenecemos, somos un centro público del gobierno de Canarias, directamente de lo que es la Dirección General de Políticas Sociales y Migración. Entonces es un centro que directamente pertenece a gobierno. Y bueno, para nosotros es una gran oportunidad. Aquí de hecho, cuando Alessandra nos comentó de venir ya a lo que es el proyecto en sí, pues hay mucho interés y de hecho lo vemos porque aquí tenemos a ocho personas que han colaborado y han participado en el proyecto. Y para nosotros, brevemente, pues mira, me he apuntado, pues gracias por acordarse de los mayores. ¿Por qué? Porque los mayores es un colectivo que, como todos sabemos, cada vez son más, cada vez seremos más. Y es muy importante tenerlos en cuenta. Aparte que nosotros en el centro lo que estamos trabajando es la atención social, la prevención y la promoción. Entonces esto nos viene muy bien porque digamos que nos tienen actualizados. No se olviden de nosotros, porque yo me incluyo como una mayor más. Y luego también la oportunidad de llevarnos todo este conocimiento para el centro, porque muchos de los que estamos aquí, ellos son profesores voluntarios, como ya saben, informática, pues enseñan a los demás a aprender. Entonces esto es un conocimiento, vamos, lo tenemos sacado del horno. Entonces para nosotros es genial porque a nosotros nos interesa mucho estar actualizados y estar al día en todo. Bien, y luego, pues evidentemente, esto está muy relacionado con lo que es el envejecimiento activo, las políticas del gobierno de Canarias, muy, muy, vamos, estamos enlazadísimos. Y que evidentemente, pues nada, que a los mayores nos preocupa mucho la salud, muchísimo. Y entonces, bueno, pues toda esta cuestión, si ya a nivel internet, pues nos ponemos nosotros formar y sobre todo en temas fiables. Y bueno, pues quizás no tendremos que ir tanto al médico, ¿no? Gracias. No sé si alguno de los participantes o alguna otra persona quiere tomar la palabra, quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia, aquí, allí. Ahora vamos al colectivo de embarazadas, lactantes y ya pos. Bueno, en principio dar las gracias porque comencé estando embarazada en este proyecto y aprendí un montón porque mi matrona fue la que me dijo que fuéramos aquí, nos reunió y empezamos a conocer la plataforma. Teníamos un montón de dudas, nosotros las embarazadas, porque no saben muchas cosas que hacer, que comer, que tomar a la hora de estar enfermas. Y eso, pues nos preocupa. Y esto fue un medio donde todas podíamos compartir opiniones y aparte en lo que es la práctica, formarnos a nivel de educación de salud, porque nos hace falta. Nos vemos un poco ciegas en este aspecto de no saber qué hacer. Y ahora que soy madre lactante, pues también. Una cosa dentro de la plataforma que nos unió un montón a las madres es compartir experiencias. En mi caso no colaboraba mucho, pero sí leía todo lo que aportaban las otras madres. Y eso te da sabiduría. Y a su vez lo compartes con el médico y con las propias farmacéuticas y te dicen, ah, pues mira, sí, ah, pues mira, no. Porque ni ellos mismos saben qué aconsejarte en esos momentos. Así que nada, muchas gracias. Y para mí ha sido un placer participar. Hola, buenos días. Yo me llamo Georgette, soy la gerente del Centro de Preparación al Parto Baby Shower. No quería participar. Yolanda me estaba haciendo señas de allá, pero yo no quería. Pero al oírla a ella, nosotros también formamos parte. Muchas de mis mamás fueron la base de información o de sacar las dudas que luego se van a ver plasmadas en el programa. Y al oír hablarla a ella como madre, siempre que se reunían las mamás, uno del factor que se repetía mucho, era la frustración de que nosotras como madres leemos, nos informamos, y luego cuando queremos compartir con el profesional, es frustrante no poder llegar a una decisión conjunta. Parece que si nos informamos, o sea, no es que queramos pasar por encima, sino queremos compartir esas dudas y que ese profesional también vaya apoyándonos en, o sea, que sea un trabajo conjunto. Y la verdad es que esta herramienta ha gustado mucho entre mis mamás, porque, bueno, yo siempre digo mis mamás, porque llevo un montón de años con ellas y ellas son como, me dicen mi familia, ¿no? Soy la tía Georgette, o la, en algunos casos, bueno, hermana, cuñada, y entonces que ellas me puedan transmitir esa sensación de tranquilidad, de que podamos ser un equipo. O sea, aquí no, lo ideal es que todos vayamos remando en el mismo sentido, el enfermo, el paciente, la persona mayor, el adolescente, los servicios sanitarios, el gobierno, que todos vayamos en el mismo sentido, no uno, que no suponga un hecho de, ni yo sé más que tú, ni tú sabes menos que yo, ni yo, no somos, o sea, todos vamos intentando lograr lo mejor para el futuro, para los niños, para los adolescentes, para los mayores. Y la verdad es que el participar de la plataforma ha sido muy gratificante a nivel de, o sea, todo el grupo de mamás está súper contento, de hecho acabo de, yo siempre les voy mandando por el WhatsApp todas las actualizaciones y todo lo que me va informando Yolanda, y es muy bonito que, que bueno, que con fondos europeos, de la universidad, del gobierno de Canarias, que todos apoyemos, que esto siga para adelante. Así que gracias, a mí en mi caso me toca de cerca Yolanda, las demás, no, el otro equipo no lo conozco, y yo le agradezco a ella pues que haya contado con nosotros, con nuestro centro, con mis mamás, para todo esto. Vale, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna experiencia que quiera compartir. Buenos días, y muchas gracias. Me llamo Asunción y hablo como ciudadana y como persona mayor. A mí me parece que, bueno, eso, tengo que unirme a las felicitaciones y a la gratitud por este proyecto que ya veo que está en fase bastante avanzado de realización, ¿no? Aunque veo que queda, que queda todavía. Pero espero que sea un paso para avanzar en lo que es la salud. Creo que vivimos una sociedad que está bastante enferma y hasta ahora, desde mi, en mi humilde opinión, nos hemos centrado bastante en la enfermedad y en la medicalización. Y yo creo que es fundamental que avancemos mucho más y más rápidamente en promover la salud, en prevenir, en favorecer, en, sobre todo, en centrarnos en la salud. Y dejar a un lado, que no sé hasta qué punto este proyecto lo ha tenido en cuenta, dejar a un lado, digo, los enormes intereses de la industria farmacéutica, ¿no? Que parece, en muchas ocasiones tengo esa sensación de que, me van a permitir, ¿verdad? Como ya soy mayor, me voy a permitir expresarlo. Pero parece que hay mucho interés en mantenernos enfermos y medicalizados. Y me produce una enorme tristeza. Y me produce también una enorme tristeza todo lo que está ocurriendo ahora, que no es que sea especialmente defensora de las alternativas, o de la medicina alternativa, o de los procesos terapéuticos. Pero existir, existen. Y por qué este ataque ahora, ¿no? Yo creo que es fundamental y espero que este proyecto sirva también para ello. Quiero repetir eso. Salud, salud, salud y centrarnos en la salud. Y que el personal sanitario se centrara, precisamente, en mantenernos alejados del sistema sanitario, como está entendido ahora mismo, ¿no? Que es curar cuando ya estamos enfermos. No, yo creo que es mucho mejor prevenir y atender y poner en marcha todas las actuaciones necesarias, posibles, etcétera, etcétera. El mantenernos con salud. Es más barato, además. Asunción, me ha encantado escucharte. Yo soy médico por accidente. Sí, de verdad, lo decía a mis padres, que yo soy médico por accidente. Y ellos se enfadaban mucho porque me pagaron la carrera. Pero cuando la encontré, cuando la descubrí, empecé a leer de personas antiguas dedicadas a la medicina. Y aunque esto es de hoy, o sea, este proyecto empezó hace dos años y está presentándose hoy como finalización. Tuvimos que hacer un montón de cosas y demás. Permíteme que diga una frase que acuñó un médico importante, un clínico muy, muy, muy clínico español. Decía, no hay enfermedades, sino enfermo. Ya está. ¿Vale? Por lo tanto, lo único que estamos haciendo ahora, me parece a mí, es utilizar mejores herramientas en pos de la salud. Y es lo que todos tenemos que hacer. Y por eso, permíteme que ahora sea yo el pesado. Por lo tanto, políticas sanitarias y educativas. Señores responsables, el que lo quiera coger, que lo coja. Bueno, yo cambio un poco. ¿Qué nos podrías explicar de dónde está la ganancia de la colaboración en Europa sobre esto? Porque lo que hemos recibido ahora, entiendo que es fundamentalmente la producción en español, en castellano. ¿Dónde está la ganancia en la colaboración? A partir, no me refiero únicamente a que Europa financia este proyecto, a que es dinero público, sino que otras ganancias pudiste encontrar. Y como señalabais al principio, entiendo que se hace una primera aproximación a ver cuál es el nivel de alfabetismo digital entre los países participantes. Si nos puedes comentar algo de esas observaciones. Y después, al extremo opuesto, a la hora de desarrollar estas actividades de capacitación, de educación, de formación, ¿qué observaciones también distintas pudisteis encontrar entre países? ¿Había que hacer aquí un esfuerzo menor o mayor? Creo que eso que comenta Pedro es bastante importante, porque una de las preocupaciones también de la Comisión Europea era qué valor tenía esto, más allá del desarrollo nacional de unos productos que podían ser útiles a nivel local. Y había mucho interés por tratar de ver hasta qué punto la Unión Europea en su conjunto, los ciudadanos europeos, se podían beneficiar de esto. Entonces, valores varios. O sea, valores en primer lugar, cuando yo comencé esta mañana comentando las distintas fases del proyecto y comenté lo del tema de decidir, primero de hacernos una idea de cómo estábamos en Europa, los ciudadanos, la ciudadanía, en cuanto a alfabetización sanitaria, alfabetización digital y alfabetización digital sanitaria en particular, y ver si había muchas diferencias entre países en el sentido de, bueno, va a ser esto tan distinto, que no nos va a permitir compartir recursos entre países o metodologías, porque incluso la manera de acceder a ellos va a ser muy diferente, porque es mucha la brecha de desigualdades. Entonces, ese fue como el primer punto de partida. No empezábamos a ciega, porque ya había otros proyectos europeos que nos daban información general sobre esto, nos marcaban un poco algunos datos de prevalencia, algunos datos de usabilidad, de utilización, así como niveles de alfabetización digital sanitaria, que más o menos nos hacían darnos cuenta de cómo estaba el panorama. Pero curiosamente, uno de los primeros resultados que obtuvimos fue que, aunque obviamente que hay diferencia entre países, entre el nivel de alfabetización digital sanitaria, no había tanto como imaginamos. Por ejemplo, España nos encontraba en una posición que nosotros pensábamos, bueno, pues a lo mejor las personas en Suecia, o las personas en Alemania, o los países más nórdicos, pues a lo mejor tienen más experiencia en esto. Y la realidad es que depende, dependía de cómo estaban localizados geográficamente, o que tanto acceso tenían a determinados recursos como para tener ese nivel de alfabetización digital alto o no. O sea, no era una cuestión generalizada. Entonces, en un primer lugar, nos permitió identificar cuál era el escenario, hacia donde nosotros teníamos que desarrollar las estrategias, darnos cuenta que no había tantas diferencias, por tanto que podíamos compartir una metodología común, y tratar de aprender de todos los grupos que participaron en el proyecto, de una u otra manera tenían experiencia, o bien en alfabetización digital, o bien en MOOCs, o bien en lo que era información educativa, o bien toma de decisiones compartidas, lo que fuese. Entonces, cada uno de los grupos fue incorporando su aprendizaje de disciplinas distintas, del ámbito de las ciencias de la salud, de ingeniería, de informática, etc. Y nos fueron permitiendo identificar, bueno, qué elementos teníamos que tomar en cuenta, pero al mismo tiempo incluso cómo hacer el reclutamiento, la captación de la población, cómo y dónde podíamos acceder, siguiendo un método científico riguroso. Entonces, establecimos sinergias, había grupos que eran más prácticos, otros grupos que eran más de investigación, y entonces eso nos permitió dar una metodología común, conjunta, para desarrollar esto. ¿Qué significa esto para la Comisión Europea? Que es el feedback que nos han dado, es la retroalimentación que nos han dado, que para ellos ahora sirve como de base, para que otros cursos masivos online que se desarrollen a nivel europeo, utilicen esta misma metodología. Esa fue como la primera ganancia que no venía de un grupo en particular que tenía experiencia, sino pues de un colectivo, de un conjunto de profesionales y grupos que, digamos, tenían esta, llegamos a este consenso, digamos. Entonces, por una parte eso nos dio un panorama de cómo estábamos para definir necesidades, incluso en ese momento nos permitió compartir instrumentos de medida similares entre todos los países para poder también sacar conclusiones más o menos homogéneas, porque a veces nos encontrábamos que había estudios de alfabetización digital sanitaria en un país y en otro, pero donde no era posible comparar, y esto nos permitió partir como de una línea base común con instrumentos de medida similares, luego esto que comentaba de cómo hacer el reclutamiento o la captación, también al mismo tiempo luego cuáles eran los mejores métodos de desarrollo de cocreación, que algunos grupos teníamos experiencia, otros tenían más, entonces también aquí compartimos un poco un aprendizaje en eso. Entonces, ahora tenemos unos MOOCs, que es un producto, pero en realidad para la Comisión Europea cada una de las fases es un producto de valor porque permite estandarizar herramientas, recursos, metodológicamente hablando, para poder desarrollar otras iniciativas de manera similar. Y como última cosa, también comentar que al nosotros formar parte de lo que es una red de agencias de evaluación de tecnología sanitaria, donde también tenemos que muchas veces desarrollar materiales para pacientes, les comentamos a la Comisión Europea que uno de nuestros objetivos también era poner a disposición una plataforma o un repositorio donde se pudiesen ir almacenando esta información. Y al menos nos queda constancia de que para ellos es algo que probablemente se vaya a desarrollar y es crear una plataforma común, esto que hemos tenido que hacer nosotros ahora, de llevarnos los MOOCs a España porque tener un entorno más amigable, etc., pues que sea algo que no tenga que hacer cada país, sino que de manera más global en Europa podamos acceder a ello y en distintos idiomas, por ejemplo. Simplemente hacer una devolución después de escuchar a las compañeras que se han implicado en personas mayores, o en embarazadas, gestantes, o mujeres facturientas, etc., y por supuesto los que se han implicado con la infancia y adolescencia, que de alguna forma esto viene a ratificar aquello de que la humanización, también a través de Internet, es posible. Siempre se habla de Internet como una forma de enfriar el mundo, ¿no? Pero demostrado está, por el calor que he visto, que también se puede acceder a un espacio común donde todos podemos ser un poquito más iguales porque la formación es accesible. También concateno esto con la línea fuerte, dura, que el Ministerio no permite que trasladamos, que es la equidad, un poco las desigualdades, si bien no desaparecen, sí es verdad que este tipo de plataformas coinciden todos en un mismo parque infantil-juvenil, con personas mayores, unas que están embarazadas, otras que etc., creo que es interesante. Y luego también lo conecto con el mensaje, digo, por lo que he escuchado. Aquí yo digo que la ONG, rescato de la ONG, aquello de pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Es decir, este proyecto hace que el mundo sea más global. La verdadera globalización, no la que nos vendieron en otras cuestiones, que aquí no procede a hablar de ellas, ¿no? Pero sí es verdad que ser más Europa y Europa ser más canaria, etc., etc., ayuda a que el mundo pueda ser uno, ¿no? Y que lo que decía Asunción también pueda ser realidad. La plataforma saca la salud como valor patrimonio universal del ser humano, la saca de los centros sanitarios y se la devuelve donde siempre tuvo que estar, que es entre la gente, ¿no? Porque aquello del medio ambiente, pues del transporte, de la educación, del género, etc., son cuestiones de calidad de vida, es decir, de salud. Por tanto, yo me voy con este, como me tengo que ir en el avión, no quería, y después de haber escuchado todo lo que he escuchado, no quería hacer esta devolución, que puede no ser válida, porque es la mía, pero en cualquier caso sí que es una cuestión política, no politiquera, del mercadillo que se abrirá dentro de dos o tres meses, no, no, si es el mercadillo, está hablando de la política, de aquello de la vocación, del servicio, para que al final la humanidad sea posible. Vale, no sé si algún otro comentario, pregunta, alguna experiencia que quieran compartir, a lo mejor a la chica. ¿No? ¿Ana? Yo sí quería, sería, quería comentar, a partir de lo que dijo Georgina y de la frustración que sienten los usuarios, yo como personal médica sanitaria, digamos, yo soy endocrina y formé parte del proyecto también, con los grupos con diabetes, y creo que tenemos que, la profesión médica, las profesiones sanitarias en general, tenemos que abrirnos un poquito a que, acostumbrarnos a que la gente toma las riendas de su salud y que nosotros no somos quienes para, para no ayudar, acompañar, más que estar indicando que, diciendo de forma unilateral, digamos, lo que tiene que decir, hacer la gente, ¿no? Y estar abiertos a nuevas formas de aprendizaje y yo aprendo cada día con mis pacientes y me parece que es una oportunidad buenísima que alguien venga con información que tú muchas veces desconoces, pero que decir que no lo sabes tampoco pasa nada, te lo puedes estudiar y ya está, ¿no? No se trata de que lo sepamos todos. Una pregunta que quería hacer relacionada precisamente con las aplicaciones de los MOOCs, ¿no? Hoy hemos comentado nosotros algunas posibles aplicaciones o usabilidad que tendría esto como tal en la práctica. ¿Alguna persona que esté en el ámbito de primaria o en el ámbito de salud pública o en el ámbito educativo o incluso los propios usuarios que ven alguna utilidad o nos podrían hacer alguna recomendación o sugerencia para su diseminación? Hoy nos han estado comentando algunas cosas que nos ayudarían para la difusión o para la diseminación, pero alguna otra cosa que ustedes consideren que nos puede ayudar a darle mayor visibilidad, digamos, a estos productos que a ustedes más o menos se les ocurra. A ver, desde el sector educativo, yo soy una profesora que formo parte de un centro de secundaria y dentro del centro de secundaria estoy como coordinadora de la red de salud del centro, pero claro, me llamó la atención de no ver profesionales del campo, va dirigido dos de los cursos a los profesionales de la educación. Entonces, creo que una forma de difundirlo, nosotros tenemos dentro de los centros educativos existe lo que se llama la red de escuelas promotoras de salud y dentro de la red de escuelas promotoras de salud está organizada una representación por islas, pero además representación por municipios. de manera que los coordinadores nos reunimos una vez al mes o dos veces al mes y ahí se va planteando temas relacionados con el mundo de la educación y la salud. Entonces, me parece un medio para difundirlo, este material que es tremendamente útil y creo que además, por mucho que pensemos que los jóvenes, me refiero a todos los que, a muchos alumnados que nosotros tenemos en nuestro centro, es cierto que manejan toda la tecnología, pero no tiene todavía la competencia digital. Una cosa es que manejen las redes sociales, pero no el uso adecuado de las redes sociales. Entonces, es que es un medio, o sea, un material que yo creo que debe de ser difundido en los centros educativos, pero me parece que la mejor forma es que hay una red ya generada para eso. Entonces, a través del coordinador que es Vicente Corrales, pues él puede perfectamente difundirlo a todos los centros educativos, a través de los coordinadores de cada uno de los centros educativos que están en la red. ¿Vale? Sí, es a nivel de la comunidad. No, Vicente Corrales es de la comunidad, pero después creo que Calisto es de la provincia de Las Palmas. Calisto. ¿Vale? Entonces, creo que es la mejor forma de difundirlo a través de, por lo menos en el sector educativo, después los demás sectores irán diciendo de qué manera se puede difundir, pero me parece que esta es la mejor manera. O una o una de las maneras, disculpa. De hecho, creo que en alguna ocasión lo habíamos comentado. Muy bien. Nosotros tenemos un problema que hoy estoy aquí, pero porque he tenido que hacer un esfuerzo inmenso y eso ha supuesto que el resto de mis compañeros tengan que cubrirme en mis clases. Evidentemente, desgraciadamente, este tipo de formación tendríamos que hacerla por la tarde. Sería deseable, y lo venimos reclamando, que sea por la mañana, pero necesitaríamos que, para que pudieran realmente venir la gente, pues tendría que ser en horario de tarde, porque ocasiona muchos trastornos en los centros educativos. Esa es una muy buena sugerencia que también teníamos. Es que organizamos eso para el mundo educativo en el mes de diciembre por la tarde, en horario de tarde, y la verdad es que no tuvimos mucho éxito de convocatoria. Pues la difusión fue directamente a las unidades educativas, como son los centros de profesorado, los equipos directivos de centro, el programa que nombraste de salud. Es decir, contactamos con todos ellos, pero por las causas que se nos escapan, no cuajó. De todas formas, volveremos a intentarlo. Se puede aprovechar las propias reuniones de las redes, que se realizan en días concretos, con un horario concreto, que esas sí son a lo mejor en horario mañana, y ahí reúne a todos los coordinadores de la red de salud. Pero lo que pasa es que tendría que ser por municipio. ¿Me explico? Es decir, que a lo mejor ustedes también estarse desplazando por todas las islas, por municipios también sería complicado, pero bueno, que sepan que existe, o a través de Vicente, que sea el vehículo, porque él sí está representado en todos los comités de salud de zona, entonces, pues él podría también transmitir esta información y bueno, y después ya contactar nosotros con ustedes personalmente. ¿Vale? A ver, yo voy a poner algunas sugerencias, que no sé si a lo mejor ya las tenía empezadas, supongo que sí. Una de ellas es hacer una app para descargar todo esto directamente, porque hoy toda la información se maneja en el móvil, entonces ese es el sistema de mayor diseminación que va a haber. El segundo, y ya dejo haciendo un poquito de crítica interna, el Servicio de Salud tiene que tener en su página principal ya esto, no lo tiene, entré hace un ratito, listas de espera, muchas cosas preocupadas por otras cosas, esto tenía que estar en la primera página. La noticia de la apertura hoy de este tema y el acceso a verlo ya, eso es lo primero, si queremos que esto funcione. En tercer lugar, yo estoy aquí hoy por accidente, yo no me enteré de esta convocatoria, me enteré el viernes, salgo de viaje en dos horas y he cambiado mi agenda para estar hoy aquí. No ha llegado a los centros, esto hoy tenía que haber sido convocado en un mailing o como fueran todos los centros educativos y todos los centros sanitarios. No ha sido así. El Servicio de Salud tiene todas las direcciones web, está en la página web, hay sistemas de información para poder enviar convocatorias por una cosa tan importante como esta. En tercer lugar, tiene una televisión y unos medios autonómicos que tienen que ser para la cultura y para el desarrollo propio, no solo para contratar medios audiovisuales, películas o de cosas foráneas. Me ha encantado la videoanimación que pusiste explicando qué es la toma de decisiones compartidas, eso tendría que salir, como están saliendo otras videoanimaciones, tienen que salir ya en los medios de comunicación, de la tele, para saber y enlazar ahí. Y por último, yo creo que ahora tendríamos que hacer un esfuerzo en redes sociales y para empezar todos a trabajar este tema. Esto es un trabajo conjunto. Dentro de tres meses estamos en elecciones. De aquí a tres meses, y esto lo digo es políticamente incorrecto, se va a hacer publicidad en todos los medios de comunicación, páginas pagadas en los medios de comunicación. ¿Qué mejor página pagada que una página de Consejería de Educación, Consejería de Sanidad, conjunto, diciendo políticas de promoción de la salud y explicando lo que es esto? En vez de poner obras, cementos y edificios que hemos construido, vamos a poner este tipo de cosas que es conocimiento y que yo creo que es el mejor momento de hacerlo. Una oportunidad de oro. Muchísimas gracias, porque yo creo que tomamos nota de absolutamente todas las sugerencias que nos haces, porque yo creo que son clave, que son fundamentales y que es lo que ayudará a que este proyecto modesto, que es verdad que surge desde la colaboración de distintos servicios y grupos de investigación y clínicos, etcétera, pues es verdad que el producto que ahora se genera tendría que tener la máxima difusión posible porque es verdad que está desarrollado por y para esto. Entonces, efectivamente, tomaremos nota para tratar de darle esa difusión y tratar de darle el máximo espacio posible. Yo no sé si hay alguna sugerencia, algún comentario más. Yo creo que gracias a todos una vez más por esta oportunidad de venir a la jornada, por simplemente permitirnos demostrarles el trabajo que hemos desarrollado durante los dos últimos años vinculado a esta alfabetización digital sanitaria. Es verdad que esta última parte... ¿Querías comentar algo, Alberto, antes de que haga el cierre? No, sí, sí. Perdón, es que escuchándote, de verdad que da gusto, independientemente de cualquier... Yo no sé cuál es tu opción política, la mía no te la voy a decir, pero puedes imaginarla porque nos conocemos, pero da gusto escuchar a gente así. O sea, yo creo que este es el camino. Entonces, porque el camino acaba de empezar según estamos comprobando, si Europa dedica dinero a esto, el resto de Europa, la Europa más pequeñita, la Europa de los pueblos, tendría que dedicar dinero a esto. Y demostrado está la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna, los centros oficiales de Canarias, hemos demostrado que podemos trabajar de manera tan válida como en cualquier otro lugar. Entonces, la manera de avanzar es dedicar fondos a este tipo de proyectos y a más proyectos, obviamente, ¿no? Pero este es uno de los destinos de los fondos públicos que reportaría beneficio, sin duda. Ya está. Eso es. Palabra dicha. Alejandra. Guadalberto, hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra, miembro del equipo, y es que, Guadalberto, tocaste un tema que me parece que es fundamental también mencionarlo y el tema de la colaboración y la coordinación. Este proyecto también tenía como objetivo la coordinación, ya Lili lo explicaba, entre países, universidades y demás. Y simplemente yo quería llamar la atención, hacer un poquito de énfasis sobre la importancia de la colaboración. Aquí nos animamos a participar y a estar más juntos las universidades y el Servicio Canario de Salud y para nosotros eso es un orgullo. Es algo que nos llena de satisfacción decir, mira, es posible, tan cerca estamos y tan pocas veces que trabajamos juntos. Entonces, ya abrimos esa primera puerta y ahora lo que hemos inaugurado queremos seguir fortaleciéndolo y expandirlo a otros sectores. Es decir, ya conocemos, ya tenemos amigos con los mayores, ya tenemos amigos, sabemos qué puertas tocar con mujeres embarazadas y lactantes y en otros sectores, en educación también. Entonces, es seguir esa ruta. Hay una meta que hemos identificado. Sabemos que en este tema de la alfabetización digital sanitaria hay algo por hacer. Ya sabemos con quién podemos hacerlo y es seguir adelante entre todos. Unidos vamos a ser más fuertes claramente. Gracias. Pues eso, no mucho más que añadir. Agradecer el tiempo que han dedicado, el esfuerzo que han hecho para venir cada uno de ustedes. Sé que han tenido que hacer un hueco importante en sus agendas. Para nosotros era importante incluso otros venir de otras islas. O sea, que de verdad, muchísimas gracias y esperamos que a partir de aquí podamos seguir continuando y seguir alfabetizando digitalmente en salud. Gracias. 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 Gracias.